¿Eh? ¿El café de Yosuke? ¿Desaparecido? ¿No está? No confundo. ¿Eh? ¿Cuánto se ha quitado la habitación? Seguro que estaba escondido antes de que vinéramos nosotros. ¡Golpado! ¿Nasí las van capaz de estar escondidos? Que yo estaba escondido. He entrado por la puerta de mi la mente. ¡Golpado! 190 presenta. ¡No es un poco! ¡Mi sueño quiere la visión del equipo de los seis cuatro!